What the fuck, nigga? I love the motherfuckin' bitch I love the motherfuckin' bitch I love the motherfuckin' bitch Los haters me tienen quillao Dicen que un disco yo no he sacao, que no he pegao Pero ustedes no me han apoyao Por eso es que lo tengo fixao Sigo pa'lante, nunca he quitao Y a ustedes lo veo achuchao Black Swap, dicen cuando ven al chamaquito Haciendo rap seguimo invito Y no por par de chelito Mujeres me llaman Queriendo que yo vaya pa' su cama Pero el estudio me llama Yo quiero un contrato pa' ganar fama Dime cómo se llama El pana que quiere que tú seas rana Se te pidan por grama Estoy facturando sin blanco el cama Enciende la llama Prende la hooka y la marihuana Ando con colombiana Venezolana y dominicana I love the motherfuckin' bitch I love the motherfuckin' bitch I love the motherfuckin' bitch Puta I love the motherfuckin' bitch Ah, I love the motherfuckin' bitch Ah, I love the motherfuckin' bitch All right I love the Puta Puta Siempre en la calle me ven Buscando billetes de cien A la mami le quito el sotén Le digo ven, le digo ven Mami tranquila que tú estás bien Ellos no saben con quién se metien Que esta noche tú y yo la vamos a pasar Fresh I love the motherfuckin' we I love the motherfuckin' we What the fuck? I love the motherfuckin' we I love the motherfuckin' bitch Ah Swap 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 Martillo Debitmaker Código Elite El Baby Crazy Elito Music Baby Music Brito Phil En la cámara Flaco Swap Juan Cotice Dale Moteo Baby Boy KM11 2800 Makutin El Pequeño Gigante D-D-D-DJ Two Plays What the fuck? No, nigga Madrid España Santo Domingo República Dominicana Madri España Santo Domingo República Dominicana Gracias.